¡Suscríbete al canal! Lo preocupante fue lo demostrado en el estadio Mateo Flores por el equipo que dirige Iván Sopeño y que este lunes jugará el partido de vuelta en Hamilton Bermudas con la obligación de ganar para avanzar a la siguiente fase en la clasificación del área. A pesar de que más de 5.000 personas la apoyaron desde los graderíos, el equipo nacional no tuvo claridad en la etapa de inicio ni la puntería en el segundo tiempo para conseguir los goles ni un mejor resultado. Pese a haber sido cuestionado, Sopeño mantiene su optimismo en la llave contra un rival que celebró de forma efusiva el 0-0. Sé que en el primer tiempo a lo mejor tuvimos algunos desajustes, pero las oportunidades se generaron, las eliminatorias no son fáciles, creemos que tuvimos en algún momento un buen volumen de juego, en el segundo tiempo fuimos superiores, digamos, tuvimos 4 o 5 oportunidades de gol, 3 goles que todavía no se que no esté cobrado, así que no podemos hablar de fracaso porque todavía faltan 90 minutos. El combinado azul viajará este sábado al país caribeño para sostener el partido de vuelta, el cual definirá una de las dos selecciones para continuar con la tercera ronda de las eliminatorias de la CONCACAF. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.